Y bueno, si ustedes en casa no lo saben, seguramente sí han visto el canal de MadHunter, pero pues mi primo se dedica a buscar como joyas escondidas, es coleccionista, entonces pues ahorita aprovechando que él colecciona pues de todo, vamos a hablar de Barbie. De hecho si están viendo aquí el episodio en video, además de que nosotras estamos disfrazadas de Barbie, tenemos Barbies antiguas en el estudio, esta que está enfrente de nosotras desde 1962, en It Shows, y se nota, está super diferente a las Barbies que conocemos y nos trajo unas allá también de los 80s y de los 70s, entonces neta, hay mucho de donde cortarle a esta tela, aparte que claramente vamos a hablar de nuestra experiencia jugando a las Barbies, y es que Barbies teníamos y así, así que quédense hasta el final, porque neta, se va a poner bien bueno. O sea, está cabrón como que todo lo que trae detrás la Barbie, o sea, porque tú dirías, ah, es solo una muñeca, pero en realidad sí es un ícono, como dices tú, o sea, sí de verdad tuvo un impacto, y ha tenido un impacto, y ha seguido teniendo un impacto, y seguirá teniendo un impacto muy cabrón, como en la cultura, más que en las niñas, yo siento. Exacto, para todos, pero existe el tabú que es bien raro, o sea, siempre que digo, oh, yo colecciono Barbie, lo primero que me dice, ay, ¿cómo crees? Sí. ¿No? Y sí también pasa que en el ambiente de coleccionismo de Barbie, ahorita les cuento, porque es un mundo infinito, o sea, hay un mercado en Ciudad de México solo especializado en Barbie, bueno, en Fashion Dolls, ¿no? Que son como todo este estilo de muñecas, entonces cuando inicio en este mundo, pues te topas mucho con que dices, wey, casi no hay hombres heterosexuales que les guste coleccionar, y yo lo fomento, todo el tiempo estoy como que no pasa nada, disfrútenlo, es un ícono, y es el juguete más histórico que hay, ¿no? Y entonces la gente como que dice, sí, sí, es cierto, pero al adentrarme en los grupos, te das cuenta que primero mujeres, después gente gay, y después muy poquitos hombres, así, bueno, hétero, que digan, wey, yo quiero Barbie, pero no lo entienden como la belleza, a mí es como, por ejemplo, ahora que se pone de moda el anime y quieres las monas chinas, ¿no? Claro. Esas chichonas así de anime, y pues tener esto es tener una modelo, una pin-up, ¿no? Ajá, es que justo, según yo, es como la primer muñeca, o sea, corrígeme si estoy mal, pero según yo es la primer muñeca como que tiene forma de adulta, pues, o sea, que no es una bebé o cosas así. Ese fue el hit. Ajá. Exacto, o sea, su creadora, Ruth Handler, agarra y se va de viaje, ¿no? Se va a Europa, o sea, ya siempre en esa época, casi era mucha la diferencia de apertura en música, en droga, en todo. Entonces, ve esta muñeca, que en realidad era, no era una muñeca para niñas. Y la ve drogada. Y se la trae. Y de guau. No, la encuentra, y era un como promocional, una mascota, bueno, como por decirlo así, era una tira cómica. Sí. Eroticona. Ajá. Y era como. Una Betty Bob. Ándale, una Betty Bob. Se llamaba Lily, ¿no? Build Lilit. Build Lilit. Lily, así. Sí, no, Build Dilly. Lilit es el satán, ¿no? Sí. De satán, ajá, sí. Pero, o sea, se llamaba Build Dilly, le encuentra y pues era totalmente una, o sea, era una pin-up, ¿no? Era una cosa más erótica para los varones. Sí. Según se dice que hasta que ellos la compraban y se la daban de regalo a la chava que le gustaba, como para insinuarle lo que quería, ¿no? Guau. Yo había visto, o sea, justo, ayer nos aventamos así, igual en drogas, ¿no? El iceberg de Barbie y toda la historia de Barbie. Ajá. Y yo estaba viendo justo cómo empieza esta muñeca, que era la tira cómica, que aparte la pusieron como de relleno en el periódico, como los cómics de Garfield, pero era una morra guapa. Era una morra guapa y eran cortitas así de que siempre estaba como, como... Agachada, ¿no? Ajá. Siempre estaba así como de que, ay, no me molestes, yo solo soy una chica, ¿no? Ajá. Había una... Había una femme fatal. Ajá, que la mencionan una donde ella llega como con una divina y le dice, oye, ¿me puedes dar la dirección de este hombre rico y guapo, por favor? O sea, de que se la pasaba buscando ella, pues, ahí coger, trabajando también, porque hablaba con su jefe, o sea, y con sus amigas, pues. Entonces, o sea, era una, pues, chava, era una morra, así, tenía como que su vida y así, y sacaron esta muñeca y justo lo que estabas diciendo eso de que, ay, que los hombres tener Barbies y así, es irónico porque empezó siendo algo que compraban los hombres. Exacto. Únicamente, porque decían que, ay, qué mona tan guapa, ¿no? Y las vendían como en las tiendas de cigarros y así, y las ponían en los coches, o sea, de que... Sí, era como el póster de vulcanizadora, pero perfecto. Ándale, exacto. Porque justo ellos veían la tira cómica y decían, no, yo quiero tocar a la muñeca. Y de ahí sale, pero justo eso fue lo que sacó a la Barbie, de que los vatos, pues. Y luego la creadora la ve y dice, güey, me la llevo, compra una, se la lleva a Estados Unidos y totalmente se la fusilan, o sea, es de que la agarran así, casi, casi, se la meten en Jessy y le sacan el molde, o sea, rostro, todo era idéntico, pero en esa época, pues, no había redes sociales, no te enterabas en un día que ya tenían tu muñeca al otro lado del mundo, famosa. Claro, y nos enteramos cien años después, güey. Pero, ¿cuál fue el hit? El hit fue eso, que Ruth Hander se dio cuenta que las niñas lo que querían eran ser adultas, querían ser jovencitas, ¿no? Entonces dijo, güey, una muñeca de trapo, el bebé, el tal, nadie quiere ser eso. Entonces, donde pegó fue cuando se dio cuenta que el hit era, la niña quiere ser Barbie, ¿no? Ajá. Quiere ser esa adolescente guapérrima que se vuelve astronauta y se vuelve tenista y se vuelve todo, ¿no? Eso siento que es como lo que la rompieron, de que, güey, o sea, no, antes no era de que, ay, voy a ser mujer presidenta y así, pero era de que la Barbie presidenta y la Barbie astronauta y la Barbie, como que, pues, este mame de sé lo que quiera ser. O sea, es como, güey, todas las profesiones podías hacerlo, ya sabes, entonces era como que podías explorar más cosas, no era como, no sé, por ejemplo, los niños era de que, Max Steel, nada más, agárrate a putazos, ya sabes, o sea, sí, es que había muchas. Yo me acuerdo que llegó un punto en el que las podías tronar las rodillas y ya se doblaban como para sentarse, ya sabes, no se sentaban así todas tiesas, pero la que decías de las que, ya sabes, o sea, Balet y Barbie también están estrechamente relacionados, o sea, todas las películas de Barbie eran de que, Barbie y el cascanueces, Barbie y el lago de los cisnes y así, entonces. Y todas bailaban Balet las perras, güey. Ajá, sí, güey. De hecho, hay una teoría de que todas las películas están conectadas y no sé qué. Ah, sí, sí. Pero, güey, la del cascanueces, yo me acuerdo que, pues, como era de Balet, tienen que hacer posiciones de Balet, ¿no? Entonces le podías doblar las rodillas y eran como bisagritas. Verga, güey, ¿cómo me pellizcaba yo con eso? Ah, yo también, güey, güey, güey. Las que tenían los cuerpos de bisagras, o sea, tú querías jugar con Ríos y te pellizcaban. La gente te agarraba. Sí, también los que, o sea, sí tenían como más cuerpo flexible. No entiendo yo para qué, pero sí. Ah, sí, es cierto. También los de Maicín sí se movían más, no sé para qué. Lo que contabas, que decías que tú sí las ponías a parchar, ¿no? Sí, güey. Güey, todas, todas, todas poníamos a las Barbies a coger. Y la que diga que no, la neta, es una psicópata. Güey, yo la primera vez que sentí excitación sexual. Güey, te juro, estaba jugando a las Barbies con una amiga y me dijo, vamos a ponerlas a hacer al amor. Y yo, o cada parte, güey, el término, me dijo, vamos a ponerlas a hacer al amor. Y yo, güey, sentía ganas de hacer pipí en mi mente. Entonces, le dije, le pregunté a mi amiga de que, oye, ¿no sientes cuando jugamos a esto ganas de hacer pipí? Y mi amiga, no. Y yo dejé así, mojadísimo. No, yo por eso lo hacía sola siempre. Porque una vez intenté como jugar con alguien y ponerlos a coger, porque yo decía, ya todos sabemos. Y así de que, y luego entran al cuarto y la morra así de. ¿Qué haces? Y luego salen. Así de, ajá, de que no vamos a jugar a esto, amiga. Es como cuando los hombres se encierran a masturbanse. O sea, de que no, no va a pasar. Nosotras no somos ese tipo de gente. No, yo la verdad es que sí lo llegué a hacer. O sea, de hecho, una amiga me preguntó una vez. O sea, la primera vez que escuché el término hacer el amor, me dijo de que, ¿sabes lo que es hacer el amor? Y yo, sí. Pero yo pensaba que era de que te conquistaran, ya sabes. Y me dijo, bueno, pues lo hacíamos. Y ya siguió jugando así de que solo me quería indicar que hizo el amor con su Ken. Y güey, también, o sea, nuestras Barbies había escasez de Kens. O sea, no tenías la misma cantidad de Kens que de Barbies. Entonces, luego tus Barbies sí terminaban siendo lesbianas, la neta. O sea, o se cogían con el Winnie Pooh que tenías ahí. Sí, güey. O sea, que güey, ¿con quién? Con el Max Steel de peruano, güey. No, el Max Steel era mejor. La neta, yo no quería que mis Barbies escogeran con Kens. Porque estaban medio puñetas los Kens, la neta. Max Steel estaba más mamado. Ajá, o sea, yo de repente veía a los Max Steel así como... Cicatriz. Tatuado. Más vivido. El Action Man. Action Man. El hombre de acción. Ese era otro, güey. Pero estaban bien mamados y estaban malotes, güey. Yo quería que mis Barbies cogieran con ellos. Güey, de hecho, ¿te acuerdas cuando en los cereales salía un DVD? No sé si era de Barbie o de My Scene, pero era una película de Max Steel y otra película de My Scene o de Barbie. No me acuerdo de qué, güey. Pero era como por si tenías un hermano. De que no sé qué género sea tu hijo, pero ahí está el cereal. Para que tenga lo que le sirva. Sí, o sea... Pero y eso, como niño yo me acuerdo que sí te daban ganas de jugar. Yo siento que el 90% de los hombres queríamos jugar con Barbies. Y no de solos, sino que llegabas a casa, no sé, de los amigos de tus papás y tenían una niña. Y de repente tenía la mansión con el jacuzzi, el corvette o el cohete espacial. Y así de puta, si lo agarro, pues va a ser raro. Sí, sí, sí. Qué poca, güey. Porque la neta, o sea, sí te divertías muchísimo. Güey, la neta es que sí. Sí, o sea, yo le deseo a todo mundo jugar con Barbies porque es una experiencia cabrona. O sea, es como poder tocar a tus Sims. Ya sabes. Yo luego me encuentro colecciones y sí, las niñas tenían bastantes Barbies, ¿no? Nada más que así parece una madeja. Están todas amarradas por el mismo cabello. Sí, pero güey, esa era yo. O sea, hace rato que preguntaste, yo tenía como que toda la ropa y así, pero estaban todas mis Barbies desnudas, juntas, así como que tiradas así. Y yo decía, mamá, cómprame otro Barbie. Y mamá. Primero desnudas. Así de que, güey, sí sabes que tienes a la secta de Charles Manson ahí abajo. Primero vístelas a todas y cuando las vea vestidas a todas, ya puedes tener otra Barbie. Ay, no, güey, yo sí las tenía muy, muy, muy así, de que siempre vestiditas así, pero siempre tenías tu favorita, ¿no? O sea. Ah, una, una, la más nueva era la que siempre traía todo. Así de que le quitabas la ropa a las otras Barbies y se la ponías a esa. O, por ejemplo, hay unas que no te gustaban tanto que te las regalaban de que en tu cumpleaños o así. Yo me acuerdo que yo tenía una de Cenicienta y no me gustaba porque traía un chongo, como que se veía vieja. O sea, se veía vieja, entonces era la abuelita siempre. O también tenía el Ken del cascanueces y venía con, venía como con la máscara de cascanueces, o sea, se convirtió en Ken y se convirtió en cascanueces. Entonces la usaba de que, pues, este es el abuelito. Es que esos como que los hacían para que le gustaran a los papás, yo creo, ¿no? O sea, hay como que había versiones más ruconas. Sí, quién sabe. Uno de los anuncios de Bratz era así, como que pasaba una Barbie caminando, o sea, como la silueta. La atropellaban porque te acabas del carro de la Bratz. Y se bajaban y decían, oh, atropellamos a una abuelita. ¡Oh, no! O sea, sí, sí fue muy, muy fuerte. Es que las Bratz eran sucias, güey. Las Bratz eran putonas. Yo la neta, yo la neta sí me, o sea, hubo un tiempo donde ya cambié mis Barbies por Bratz porque me mamaba que fueran putonas. Me mamaba que tuvieran así los labios de buchona y las patotas. Los apatotes, güey. Ajá, güey, ¿sabes? Las maicín bling bling. Esas eran teiboleras, 100%. O sea, yo jugaba a que eran teiboleras. No. No, yo las que jugaba a que eran… Mamá, necesito varios dolaritos, chico. No recortabas así, ¿qué haces, güey? Güey, haciendo una tanga con dos ligas, ¿no? Una tanga más chiquita. Es que también, ¿sabes qué era lo padre? Que podías como… Ah, bueno, antes de eso, las que yo jugaba de teiboleras eran las Feiritopia porque sí estaban como que bien locochonas las leedadas. Bien brillosas. Ajá, entonces esas para mí eran las teiboleras. Güey, me encanta que jugábamos a las teiboleras, güey. ¿A qué edad tienes cuando juegas Barbie 11? Máximo. Sí, obvio, pero lo de… ¿cómo se llama? Lo de… ah, lo que les iba a decir era que en la historia de Barbie dicen que esta Ruth Handler, la inspiración que tuvo fue que a su niña pues no le gustaban las cosas de Mattel que hacían antes, que eran como casitas y así, era de que, ah, Simón, pero ella se ponía a jugar con muñecas de cartón y les hacía a ella ropa y las cambiaba. Entonces, eso de cambiar a la muñeca de ropa y así era como lo que le llamaba la atención a la morrilla, ¿no? Claro. Entonces, fue de que, ah, ok, esta muñeca le puedes tú cambiar la ropa, por eso vendían la ropa por separado y así que yo, la neta, nunca compré ropa por separado. Ese era el business, se supone, ¿no? A mí me lo ríos. O sea, como ten tu Barbie, pero vístela de todo, o sea, tenle un closet chingón. Sí. Intercambiabas ropa, ¿no? Ajá. Más bien, o sea… Yo prefería más que… que ya yo prefería más Barbies que o Kenzo ropa, o sea, porque tenías que gastar en algo. Ya sabes, yo prefería la nueva Barbie y ya esa ropa se las intercambiaba o las vestía diferente o tú le podías hacer la ropa a las Barbies, que también era como… o sea, también significa mucho eso de explotar tu creatividad, porque las peinabas como querías, les podías hacer tu ropa. Yo tenía una amiga que ella les hacía la ropa a las Barbies y eso era como lo que le gustaba más. Le gustaba más eso que jugar a las Barbies. Sí, yo llegué a hacer y las pegaba con silicón. Ajá. O sea, como que lo hacía… y ahorita ya he visto, me da un coraje, güey. De hecho, se volvió tan común el cortarles el cabello que no sé si les tocó la que le crecía y se le hacía chico el cabello. Sí, 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 que le podías como poner al gusto. Se veía rara, ¿no? Porque le salía así de arriba con una palmera. También, güey, había una que tenía el pelo… me acabo de acordar, que tenía el pelo de colores, pero no… o sea, medio pelo de morado y medio pelo normal, entonces le volteabas como que esto, como que el cuero cabelludo. Ajá, para que cambiara de color. Ajá, para que cambiara de color. Esa estaba súper chida. En los 70s había unas con pelucas, o sea, así como la Barbie con el cabello de plástico, o sea, como si tuviera un chongo de plástico y traía cinco pelucas. Ajá, qué chido, güey. Ah, sí, sí, sí. Ahí me tocó una que era nada más la cara de Barbie y tú la maquillabas y la peinabas, o sea, yo creo que también… Era la cabezota. Sí, yo creo que también nació de eso de que, güey, qué mamada estar haciendo lo chiquito, güey. Entonces te sacaba la cabezota de Barbie para que le hicieras… Ah, pues el Brad se hizo lo mismo, creo, yo me acuerdo. Sí, sí, o la Barbie tamaño real. Esa yo nunca la tuve, me daba miedo, la neta. Que era como a tu tamaño y venía con un vestido de tu talla también, así de… Sí, güey, eso ya era Megan, güey. O sea, ya como morro ya te la fajabas, güey. Sí, güey. Siempre ha sido un producto muy controversial por esto de que invitaba la anorexia y la verga. O sea, yo la verdad es que nunca sentí… Nunca me sentí invitada. Nunca me sentí invitada. No, o sea, yo nunca sentí como celos de Barbie ni nada. O sea, para mí era mi amiga, ya sabes. O sea, como que siempre la vendieron como tu amiga y era de que, güey, ¿cómo le vas a decir a tu amiga que… Que poca, que está delgada. Que esa no es, sí, cabrón. Ya sabes, o sea… Ojo, que no me haya pasado no quiere decir que no le pase a más personas, que le genere algún tipo de inseguridad o lo que sea. Pero, o sea, yo creo que en general, pues el éxito se debe a que no lo veías como una. Y, o sea, si no soy Barbie, me voy a morir, ya sabes. Sino de que era más como imaginación. Era de que, güey, hay un mundo de posibilidades, ¿sabes? Sí, o como un escape ese de que, güey, sí soy Barbie, o sea, de que… O por qué no te fijas en eso, ¿no? Y esta Barbie, güey, es una ejecutiva y trae su corvette y ya se compó su mansión. Entonces, eso como te motivaba. Cuando algo le va muy chingón, como le fue a Barbie, güey, pues obviamente que va a llegar el hate y va a llegar el pedo. Siempre lo van a encontrar en todo, güey. No, y lo que decías ahorita de jugar con una piedra, por ejemplo, o sea, porque obviamente mucha gente nunca tuvo la casita, güey. O sea, por ejemplo, yo sí tuve el micrornito, pero no tuve el puto avión de Barbie. Y cómo me arde, güey. Güey, el micrornito yo fui mi trauma más grande. Yo desde que tengo uso de razón quería ser chef. No. Pero ¿te acuerdas que el puto micrornito era rosa con morado? Claro, con flores. Entonces era como meter el pastel casi casi así, ¿no, güey? Sí, qué feo. ¿De dónde sacaste ese pastel de ningún lugar? Sí, exacto. Lo compré. Ay, no, sí. Y aparte, el micrornito fue una frustración bien cabrona para todo el mundo, porque justo como dices, luego se agotaba. Ya sabes, antes era limitado todo el pedo de esto. O sea, ahorita ya se puede producir cualquiera. O sea, ahorita ya podemos imprimir un micrornito acá, ¿no? No, y antes el que compraba la licencia, pues era un güey con billete, pero haz de cuenta, no sé, pues era un señor de 60, 70 años, güey, que decía, a ver, pues, ¿cuál es tu catálogo? Este. Y escogía lo que a él le gustaba. Ahorita hay análisis de mercado, cosas ya muy cabronas. Claro. Pero hace 50, 40 años, pues llegaba el señor y iba a ver, yo como dueño, pásame tu catálogo y escogía. Entonces por eso llegaban esos así. Sí. El Ken Cascanuece. Güey, odio a Ken, güey. Cada vez que lo mencionan perizón. No, güey, pero... A mí lo que me cagaba era que tuvieran los pelos parados los Kens, güey. O sea, ¿cómo me frustra? Porque había unos que eran como los que salen en la película de Toy Story y que tenían el pelo de plástico pegado y esos me gustaban, ¿no? Eso también lo chupaba. No. Pero... A ver si se queda pelo. Pero odiaba a los que tenían el pelo, pues, de pelo normal, ya sabes. Sí, los tenían tos parados. O sea, que haber ración. Yo les ponía gel porque me cagaba, güey, me cagaba. Pero no, a lo que iba con el avión de Barbie que nunca tuve. Es que, o sea, lo que decías ahorita de las piedras, como que hablamos mucho de que, ay, la casa de Barbie te inspira y así. Pero ni siquiera tenías que tenerla porque, güey, ayer me metí a barbielatienda.com y me metí a ver como el catálogo porque ya nada más es online store, ya sabes. Ya no es como que puedas jugar ni nada. Pero, güey, la casa más verga de Barbie cuesta como 5 mil baros. O sea, están bien caras. Entonces, supongo que es equivalente y muchas personas no tienen casa. Yo tenía una mini casita y así, pero, güey, te las arreglabas. O sea, yo me acuerdo que yo hacía con una caja de Kleenex y luego le ponía el Kleenex encima y eso ya era una cama, ya sabes. Ah, güey, o sí, eso era lo divertido. O ibas al tianguis y vendían los bootlegs. Ajá, sí. Ay, los muebles súper, los podías hacer bootleg, ¿no? Te encuentras ahora como coleccionistas un chingo de Barbies padres, pero dices, ah, no, pues es ropa de mercado. Y tú dices, neta, pero es de época. Entonces, tampoco a madre porque alguien se puso ahí, güey. Sí, o sea, y también eso que mencionaba antes de hacer la ropa tuya. Y así era como mucho de tú buscarle cómo hacer las cosas. Porque también, o sea, no todas teníamos, sí teníamos Barbies a lo mejor, pero no teníamos la casa y el carro y todas esas cosas que... Simplemente agarraba los dedales y esos eran los vasos, güey, ¿no? O sea, ibas al costurero y sacaba. Era crear y yo sí, o sea, sí como que me encanta hacer siempre un llamado a los papás o hasta a los tíos, quien quieran, como que fomenten eso en los niños, güey, porque es el futuro que nos va a tocar. O sea, cuando estemos viejos, yo veo la película de Wally como el futuro que va a pasar. Sí, todos gordos. En el iPad. Nadie los invitó a la anorexia. ¡Qué pendeja! O eso de que tienes el juguete. O sea, yo neta, les digo, ayer me puse a ver comerciales y me acordé de las Barbies que yo tenía y así me acuerdo perfecto de muchas. Ya sabes, de que, güey, la maestra que traía el pizarrón, que traía un quisecito y así, o sea, como que te marcan porque sí es de que tenías uno. Era de que, güey, o sea, este juguete me va a durar toda la temporada. Güey, la embarazada. Hablando de Barbies controversiales. Ah, sí, hay que hablar de Barbies controversiales. La Barbie embarazada, yo estaba viendo el iceberg de Barbie y sí me acuerdo de ella. Yo no me acuerdo del pedo porque, pues, obviamente no había redes sociales. Entonces era de que, ah, Barbie embarazada y ya. A mí no me llamaba la atención porque es de que, ay, no, embarazo, qué horror. O sea, siempre sí. Sí, lo malo fue era que le sacabas y le metías el bebé así como si fuera un robot. Pero esa fue la primera, ¿no? Había una que traía un hoyo en la panza. No, eso sí está peor. No, era Mitch, era Mitch. La Barbie se llamaba Mitch. Que, de hecho, Mitch y Alan van a salir en la película de Barbie. Ah. Ajá, que eran la pareja. Que, pues, o sea, Alan es un amigo de Ken, que nadie lo pelaba. Otro Ken. Ajá, otro wey. Otro pinche Ken. Ajá, pero Alan. Pero Mitch era la embarazada y tenía un bebé adentro y le quitabas la panza y estaba adentro. Tenía un imán. Era como una cosa así, traía un imán. Ajá, pero el pedo con eso era de que, uno, se veía muy joven como para ser mamá y, dos, no tenía anillo de casada, wey. Una pinche madre que le pintas, ¿estás de acuerdo? O sea... Ajá, pero se fijaron en eso y la retiraron. O sea, no la retiraron. Fuera del matrimonio, está embarazada. Ajá. Pero hay un edicio, o sea, ya es rara esa que no trae anillo de casada. Ya sabes. Sí, sí, sí. Detalles de coleccionista. Eso me dio muchísima risa porque, aparte, luego después fue así como, ok, generó controversia, entonces, ¿qué hacemos? Pues, bueno, pues que ella sea también Barbie novia. Entonces, la casan con Alan y hacen su familia y luego ya te la venden como Barbie familia donde ya el bebé ya está grande, entonces te venden a los hijos porque tuvieron más hijos. Había abuelitos. O sea, esa edición de Barbie, esa familia era como, era Happy Family, Barbie Happy Family. Y eran Michi Alan. Y eran Michi Alan y traían abuelitos. O sea, eran Barbies así con el pelo gris y así. Estaban bien chidos. Yo tenía la minivan, o sea, como que la minivan de esa familia y traía, ya sabes, la silla para bebé y como que los vasitos de bebé. Estaba bien chido, la neta. Esos eran los únicos Barbies que ya no cogían. Los que ya estaban casados, de que ya pa' qué. Solo era el cumpleaños de Alan. Iban de paseo en su minivan con los abuelitos. No, pero yo vi también una que era, que era una Barbie que traía una cámara integrada. Ah, sí. Y la prohibió el FBI. Atrás, que traía como la cámara acá atrás. Ajá, como que grababa cosas y traía como una cámara. Ajá, no sé cómo, pero era una cámara y la prohibió el FBI porque, porque podrían usarla para pornografía infantil, lo cual es cierto. O sea, pero como que lo pensaron demasiado, ¿no? O sea, no sé si hubo casos o así, pero la prohibieron así. El FBI de que prohibida esta Barbie, rip. Es que yo siento que fue más un intento eso de que, ahora con la tecnología, ¿qué vamos a hacer? No, pues Barbie monitor. Le vamos a poner el monitor en la espalda y pues a la verga. Sí, ayer en Twitch, a mí no me, yo no me acuerdo, pero alguien me contó de que, güey, había una Barbie que traía un CD y era un programa de computadora y tú le podías, o sea, la ropa que ella traía, tú se la podías cambiar y como que la imprimías. Ah, sí. Y ya venía en plantillas y era ropa que podías imprimir. Sí, me acuerdo de eso. Eso estaba chido. Pero no fue controversial. Eso no fue controversial. Otra que fue controversial fue la Barbie que hablaba, porque decía, de hecho, o sea, Barbie es tan un ícono que ha sido como parodiada en muchas cosas, como Toy Story, que esa es la Barbie que sale en Toy Story, de hecho, la que trae Rodrigo acá. Y en Los Simpsons también salió como esta, o sea, le hicieron como parodia a esto que pasó realmente, de que sacaron una Barbie que hablaba, pero el pedo era que decía cosas como, vamos de compras. Y las matemáticas son difíciles. Ah, sí. Solo soy una chica. Ajá. Entonces, la de Los Simpsons, Stacy Malibu, decía, solo soy una chica. No me preguntes, que es mi sticker favorito en WhatsApp. No me preguntes, solo soy una chica. Pero me acuerdo que, o sea, en el iceberg sí sale así de que, güey, esa sí como que generó mucha controversia. Sí, la que decía que no le gustaban las matemáticas. Ajá, la que decía que eran muy difíciles. Y sí son. Sí son. Sí soy, la neta. Yo no me hubiera quejado. Güey, vi que también. Esa es la que quiero. Sí, güey, está increíble. También vi que había una que traía patines. Y como que los patines acá, o sea, en el comercial, le sacaban chispas. Y tú dices, güey, obvio no. O sea, pero no, sí. O sea, hazte cuenta que la rueda de los patines era como la de los encendedores y había incendios. O sea, que sí llegó a haber accidentes por eso. Yo a veces digo, no te tienes que volver coleccionista, sino el encontrar un juguete que para ti significó mucho en tu infancia. Te juro que abre unos archivos mágicos. Tú dijiste, vi los comerciales y me acordé de esta y esta. Pero hay veces que si encuentras en un tiangis, en una venta de garage, en una convención, la que tú tuviste, te juro que hasta te llega el aroma de ese pinche día. Sí, claro. Cabrón, cabrón. Güey, pues el museo. O sea, la garras y dices, güey, me regresó a mi infancia y me acordé tal vez de algo chido, tal vez de algo feo. Está fuerte. Sí, hasta yo no me acuerdo que estaba viendo, güey. Era, pon tú, una entrevista de Jordi Rosado, algo así, ya sabes. Y alguien contaba de que, güey, o sea, me acuerdo de este juguete que me regalaron, no sé, cuando mis papás se divorciaron para que no me sintiera mal. Y claro que el juguete no me hizo ni cosquillas, ya sabes, de que yo me sentía muy mal. Pero, ajá, te transportan a cosas. El museo del juguete que está aquí en la Ciudad de México, güey, está cabrón ese museo porque, neta, hay cosas que ni te acordabas. Pero las ves y dices, verga, güey, no mames. Yo tenía esto. Ayer me pasó que me puse a ver comerciales. Yo llevo 20 años coleccionando y fuerte. Y ahí al día de hoy, juguetes que digo, güey, no mames. Saluda me encontró una grabadora de Play School y era como, güey, la tuve y se siente algo bien bonito. Como dices, te regresa a que ese día se agarraron a vergas tus papás. Sí. Pero dices, ah. Pero te acuerdas. Te dices, ah, mira, un recuerdo. De ellos juntos. ¿Sabes qué? Estaban juntos. Se pelearon porque les importaba. No, yo. No, yo.